Hola mi queridísimo Libra de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo está tu energía, la energía de tu persona de interés y los mensajes y consejos angelicales y te habla el Príncipe Angélico del Sur y el mensaje es el siguiente Dejo irse todo, dolor y tensión mientras floto en el mar del amor divino Libérate, haz ejercicio, libera las tensiones ten un poco de calma, conecta con la meditación que yo sé que va a ser un gran avance de camino de alivio espiritual para ti Vamos ahora a ver cómo está tu energía, te recuerda Libra de Sol, Luna, Ascendente o Venus, hay un niño jugando qué pena con ustedes, hay un niño jugando afuera y está gritando así que ustedes comprenderán estos niños juguetones bueno, vamos a concentrarnos y vamos a mirar cómo está tu energía venía diciendo que esta es una lectura general para tu signo y no aplica para alguien especial así que puede coincidir total o parcialmente y mira, me encanta esta carta que se abre para ti el mundo, el mundo a tu disposición el mundo a tus pies, las puertas se están abriendo tú has trabajado mucho Libra por sacar mucho tus cosas adelante y ya llegó el momento de recibir tus recompensas me gusta, recompensas materiales y sentimentales esta es la energía que hay acá esta es la energía, nos puede hablar de dos personas que vengan a proponerte algo concreto o sincero o la energía de una persona que venga a consolidar estas dos energías vamos a ver qué nos dice mira, aquí tenemos la conexión con el Arcángel Uriel el Arcángel Gabriel hacer este trabajo con el centro energético de la garganta es importante para que tú puedas fluir en tu comunicación en tu forma de actuar, en tu forma de decir hay muchas cosas que tú quieres decir y ahorita como que tienes más ganas, más ímpetu de decir aquello que has callado durante mucho tiempo pero es bueno Libra que es mejor que pienses antes de hablar para que después no haya lugar a arrepentimientos no significa que no vas a decir lo que tienes que decir sino que como ya estás como muy saturado saturada con la circunstancia, la situación pues puedes explotar entonces la idea es que no explote sino que hables tú eres una persona muy equilibrada, diplomática así que no te dejes llevar por la energía del impulso piensa muy bien qué es lo que vas a decir y cómo y cuándo lo vas a decir ya encontrarás el momento adecuado y la conexión con el Arcángel Gabriel te va a permitir fluir de manera correcta para aquello que tienes tanto deseo de expresar tanto sea algo como un sentimiento reprimido una energía reprimida como también de expresar tus sentimientos la forma de expresarte ante el mundo ante los demás y ante esa persona que viene y quiere conquistar y robar tu corazón mira, acá tenemos también el Arcángel Uriel para que hagas meditación para que actives este centro energético de la corona que es donde tú te abres y te vuelves más expansivo y expansiva con la divinidad para que puedas ampliar esa comunicación de tu subconsciente con tu supraconsciente así que me encanta esta energía que fluye para ti Libra mira, se giró, se giró para ti también esta energía de alguien que quiere venir apoyarte económicamente puede ser esa misma persona que venga a brindarte amor un apoyo en algún proyecto que tú tengas o puedan ser dos personas diferentes ya cada uno lo mira como resuene para ti y vamos a mirar dos cartitas de esa persona de tu interés dos cartitas para esa persona de tu interés que energía nos trae mira, mira, mira mira la base de la baraja ¿sí? se afianzan los lazos afectivos la frecuencia del número maestro 44 es una persona que está pensando en algo serio en el amor es una energía de mujer pues recuerda que vemos energía mano género una persona sensata concreta y esta es tu energía también de sensatez quieres cosas concretas que se materialicen en tu vida y eso es lo que vemos acá esa persona que está pensando en consolidar una estructura de amor afianzar los lazos afectivos y por lo que veo aquí está como muy aliado esa energía esa sintonía va dirigida hacia ti vamos a ver qué nos dicen los ángeles los arcanos mayores y menores para ti en el amor esta energía de amor para ti ¿qué nos dicen? para Libra Soluna Ascendente o Venus ¿qué nos dicen? nuestros arcanos mira 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 aquí vemos una energía en la base de la baraja de siembra de recoger tú estás empezando a recoger los frutos que has sembrado por eso el mundo se abre a tus pies llega dinero a ti llega amor a ti y esa energía veo que esa energía de esa persona puede ser puede ser del signo Leo ya sea su Sol o su Ascendente también la percibo como Tauro la siento intuitivamente Pisces Acuario Sagitario muy 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 presentes en esta lectura mira acá vemos tu energía tú ahorita debes conectar mucho con tu inteligencia con tu con tu inteligencia necesitas mucho de tu fuerza interior aquí te decía que hay un tema que tú tienes por hablar por decir por comunicar hay algo hay algo muy importante que tú quieres hablar y quieres decirle a alguien que llega que llega a tu vida también con ese deseo de un compromiso de algo serio algo estable pero resulta que en algún momento de esta persona como que se alejó porque hubo otra persona de por medio y tú lo que quieres es aclarar esa parte esto es para muchos de ustedes no para todos va a ser así que tengan una persona de por medio tú le puedes decir bueno tú quieres ahorita estable recuerda tú debes ser muy estratégico y tener mucha fuerza interior y decir bueno tú vienes aquí a hablar conmigo de algo muy serio que quieres quieres proponerme algo serio estable y seguro y que hay de esa otra persona que hay de esa otra persona realmente ya no estás con ella y según esta persona dice si te dice que no definitivamente que quiere es estar contigo eso es lo que te viene a decir que definitivamente quiere estar contigo y quiere consolidar algo serio vamos a ver cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona contigo pues mira pues aquí viene a ofrecerte algo serio quiere un compromiso serio mira viene a ofrecerte digamos como que algo que ha guardado ese sentimiento para ti viene a expresártelo puede haber una diferencia de edad entre ustedes tal vez puedas percibir que esta persona a veces es un poquito como infantil a la forma en la forma en que hace las cosas en la forma en que actúa y esta persona pues ha estado muy triste por 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 eso que por eso que sucedió y por eso que tú le dices bueno tú ahorita quieres venir conmigo sabiendo que había otra si sabiendo que había otra persona la persona queda triste está triste por eso que sucedió y estresado confundido confundida digamos que no tiene la mente tranquila no está tranquilo no está tranquila hasta que tú no le des un sí más eso no significa que tú debas decir un sí tú tienes el criterio para definir solo que aquí la energía nos dice pues viene esta persona con esta energía con estas intenciones y bueno vamos a ver que que percepción que tiene que siente que siente que percepción tiene de ti mira acá pues mira la percepción es que tú no quieres esa es la percepción que tú lo estás como poniendo o la estás poniendo a esperar ¿sí? tú hablas tú hablas y eres muy frío muy sincero muy sincera con esta persona dices pues mira pues déjame pensarlo así le dices déjame pensarlo ¿qué? pero esto más tú lo usas como estrategia ¿sí? tú le dices déjame pensarlo más como por no decirle un no de una sino como por por hacerle sentir hacerle sentir que tú también vales que tienes criterio que tienes seguridad y fuerza en tú misma y en ti misma y que no es cuando esa persona quiere no es cuando esa persona quiere me gusta me gusta la actitud claro que ya recuerda que esto es general recuerda que esto es general y ya cada uno define que es la decisión que va a tomar vamos a ver que nos dicen los ángeles del amor para ti en relación a esa persona que dicen de esa persona pues mira mira acá nos dicen que esta persona pues tiene ese deseo de darse una oportunidad contigo de invitarte a salir de que la conozcas de que le conozcas mucho más de que esa no es como como lo que conoció de esa persona que esa persona fue pasajera pero que pues él está muy optimista él o ella se encuentran optimistas respecto a la relación que pueda surgir contigo recuerda que esta es la perspectiva de esa persona lo que te viene a comunicar a decir finalmente la decisión la tomas tú y vamos ahora con el mensaje de los cristales y ángeles para ti que elemental que energía es trabajar y nos habla el cuarzo rosa esa energía de amor dice vida amorosa pronto experimentarás una renovación de la relación amorosa a un nuevo amor romántico puede que para muchos digan bueno vale la pena se merece una oportunidad y para finalizar vamos a ver que nos dicen los ángeles de la abundancia que nos dicen los ángeles de la abundancia para ti que me encantan estas cartas estos mensajes y te habla de un retiro tranquilo y dice es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación por eso la meditación es importante piensa antes de hablar conecta con tu inteligencia recuerda que hay alguien que quiere venir a conquistar a darle una estructura a una consolidación de amor contigo te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura Libra